1. La Administración Municipal socializó con las constructoras que tienen proyectos de vivienda en Jamundí y se trataron temas como movilidad y orden, la implementación del fondo de compensación con el cual el alcalde podrá hacer realidad la construcción de la Universidad del Valle en Jamundí. 2. El alcalde de Jamundí y la Secretaría de Gobierno acompañaron a los campesinos de la zona rural del municipio a la socialización de fe en Colombia, programa de articulación de las instituciones del Estado, que orienta sus esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. 3. Se viene realizando la primera jornada conmemorativa, celebración por la vida, con actividades como presentaciones artísticas y musicales, rutas de atención, ofertas del POS en salud mental, primeros auxilios y psicológicos, donde hace representativa la vida como un estado de salud mental en cada uno de nuestros jóvenes y familias jamundeñas. Para mantenerte informado de toda la gestión de nuestro alcalde Edgar Yandy, 3 noticias en un minuto.